Bueno, gracias a Dios hicimos un muy buen partido, yo creo que tenemos una sensación muy buena, el equipo trabajó muy bien en todos los sentidos, en defensivos y ofensivos, entonces hay que estar contentos, pero también hay que ser conscientes de que todavía no hemos conseguido nuestro objetivo, hay que seguir en el siguiente partido con la misma intensidad de hoy para poder estar en esa final que queremos. Uno siempre tiene que estar atento, tiene que estar preparado para cualquier circunstancia, en este momento en esa jugada pude sacar bien el balón y pude ayudar al equipo, y yo creo que eso es lo que me deja más contento, que al final todos aportamos nuestro granito de arena y pudimos obtener un gran resultado. Bueno, muy bien, yo creo que ese era un objetivo que teníamos desde el principio del partido, más en estas fases de eliminatoria que sabemos que el gol de visita siempre es importante, ahora tenemos la oportunidad de llevar nuestra portería a cero al Calderón e intentar marcar para estar más cerca a la final. Siempre para uno es un privilegio poder estar con el mejor del mundo, en los partidos importantes siempre está ahí, yo creo que hay que felicitarlo porque también el ser humano ya le gusta, que la gente le agradezca cuando hace las cosas bien y yo creo que para nosotros es un ejemplo y hoy estamos muy contentos por él y por el grupo. Es un muy buen resultado, venimos aquí para eso, para ganar, sin pensar que había un partido de vuelta y bueno, estamos muy contentos por el resultado, sabemos que la vuelta va a ser un partido complicado y bueno, hemos ganado una batalla, pero no la guerra, así que vas a seguir así. Bien, estamos muy contentos por eso, sabemos que en un partido de Champions es importante no encajar así en casa y muy bien, estamos muy contentos, hemos trabajado muy bien todos defensivamente, ofensivamente, hemos tenido a un cristiano de lujo y estamos muy contentos. Le decimos, bueno, otra vez te felicitamos, que siempre es decisivo en los grandes partidos y nadie puede contestar su talento y su forma de ser decisivo. Sí, agradecemos mucho a la afición porque hoy ha sido importante sentir el apoyo fuerte y así, nos da mucha fuerza en el campo y hoy, bueno, hemos ganado todos más el Bernabéu. Hoy estoy bien, he trabajado muchísimo para estar bien físicamente y espero seguir así hasta el final de temporada. Hemos hecho un gran partido, un partido muy completo desde el principio al final, este resultado refleja lo que se ha visto en el campo y bueno, estamos muy contentos por este resultado, que da la vuelta, pero bueno, no hay que engañarse y sabemos que es un resultado muy bueno para la vuelta, pero bueno, hay que afrontarlo con la máxima seriedad en el Calderón. Sí, eso es algo que nos caracteriza, siempre queremos más, nosotros después del primer gol buscamos el segundo, después del segundo el tercero y bueno, nunca se sabe y por eso siempre queremos marcar más y más. Sí, sabíamos que era muy importante no encajar gol aquí en casa porque luego para la vuelta puede ser un hándicap y bueno, lo más importante es que hemos dejado la portería a cero, hemos marcado tres goles y bueno, por eso estamos muy contentos por todo, por cómo ha ido el partido y por el resultado. De Cristiano ya hay pocas palabras, siempre se supera, siempre supera todas las expectativas que hay sobre él y bueno, a la afición pues dale las gracias porque siempre que hay partidos importantes pues nos empuja y nos da siempre ese jugador número 12.